Este fin de semana el baloncesto profesional estará en su mejor momento. Manizales 11 Caldas vs Águilas de Tunja. Vive la segunda fase de la Copa Direct TV con las mejores canastas en un emocionante duelo rumbo a las semifinales. Viernes 17 y sábado 18 de mayo, 8 de la noche. Coliseo Mayor, venta de boletas en las taquillas del Coliseo.